La sangre de Cristo que hoy todavía está disponible para todo aquel que acepte Porque todo aquel que crea tenga vida eterna Todo el que entre, que abra la puerta para escuchar la voz de Dios Todavía hay esperanza Por esa razón me estoy predicando Por esa razón todavía Dios está llamando Juventud, juventud preciosa Tú, tú, no te distraigas Todavía hay esperanza La reflexión extraordinaria Llegará nuestro quinto día de la semana de reflexión espiritual La voz que debo oír ¿Cómo estás al cabo de estos cinco días? De pronto estoy hablando a alguien que empezó a levantarse temprano esta semana Y aunque le ha costado, ha estado fielmente allí Te felicito Quizás estoy hablando a alguna persona Que el único contacto que ha tenido con la semana de reflexión espiritual Es a través de estas réplicas Y bueno, está bien Quizás estás trabajando y no puedes conectarte a esa hora Conozco a alguien que solo la energía eléctrica llega a las 8 de la mañana Así que nunca ha podido conectarse Sin embargo, Dios te ama demasiado Y es la oportunidad de acercarnos a Él también Dios te quiere hablar a ti Sin importar si has madrugado todos los días O uno o dos Porque la voz de Él quiere tocar tu corazón El doctor nos dijo en el mensaje de hoy algo extraordinario La voz de Dios nos señala el futuro Nos establece en el presente y nos cura del pasado ¿Cuál es tu caso? Aunque la voz de Dios abarca toda nuestra vida ¿Qué te gustaría que te dijera hoy el Señor? ¿Necesita decirte algo en relación con tu presente? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? ¿Estás pasando por un momento de enfermedad? ¿O en tu familia hay luchas y tú necesitas que Dios te hable para saber qué hacer? ¿Necesitas que te sane del pasado de pronto? ¿Necesitas que la voz de Dios llegue a tu corazón como un bálsamo Y te diga que te ama a pesar de las dificultades de tu familia? ¿Necesitas que Dios te toque tu corazón y te diga yo estoy aquí a pesar de todas las cosas difíciles que hay allí alrededor? ¿O necesitas que Dios hable hacia tu futuro? ¿Te muestre para dónde debes ir? ¿Qué va a pasar el siguiente semestre? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué decisión debes tomar en tu futuro o en tu presente? Bueno, cualquiera que sea tu caso Él está allí para hablarte porque te ama Es necesario tomar decisiones Cuando Dios nos habla, Él nos invita a tomar decisiones A avanzar No nos podemos quedar allí sin hacer nada Porque Dios quiere que nos proyectemos Y que avancemos por la fe Escuchando su voz Hoy en la bienvenida de nuestra semana de oración Había un mensaje lindo donde decía Escucharás una voz detrás de ti que te dice Este es el camino, andad por Él Dios quiere decirte de esa manera Y te lo va a decir cuando tú le dediques tiempo Le hables No necesitas tener un guión para hablar con Dios Simplemente habla con Él Ábrele tu corazón y luego escucha también su voz Escucha tu voz, su voz No solamente le dices algo a Dios y luego sales corriendo No, da una pausa Y escucha lo que Él tiene que decirte Por supuesto, lo que tú creas que Dios te está respondiendo Debe estar de acuerdo con su palabra No puede ser tu imaginación que dice Dios me está diciendo tal cosa Permite que la palabra de Dios sea la regla Que muestre lo que Dios te está tocando En tu corazón La respuesta que está dándote a tu propia vida Bueno, Dios va a hacer algo especial por ti Estoy seguro de eso Y si tú eres una persona que hasta ahora En esta semana ha dicho Mire, yo prefiero mantenerme al margen O me pongo unos audífonos para no escuchar Igualmente Dios va a estar ahí para ti Porque te ama Porque te insiste Porque te llama Porque quiere decirte algo Porque quiere contarte algo Por eso esta noche Vamos a escuchar un mensaje especial Por eso mañana Vamos a estar en el programa llamado Respondo a su voz Respondo a su voz Porque ahora hay que hacer algo Ante la voz de Dios Ante el mensaje que Dios te está dando Puede ser avanzar Puede ser cambiar Puede ser despegarnos de algo Desprendernos de algo Pero Dios nos va a dar un mensaje Que requiere que nosotros Respondamos a su voz Respondamos a su llamado Te quiero hacer una invitación Si no has visto los temas De esta semana especial Entra a YouTube Al canal UNAC Y ahí mira los temas Dura 15 minutos Y tienen un lindo canto al final Y permite que Dios te hable A través de esos temas Compártelos con otra persona Porque como vimos hoy Dios quiere que tú seas Su instrumento Te habla y te llama No solamente para que te quedes Ahí extasiado Oh Dios me habló Dios quiere que tú vayas Y hagas algo especial Te voy a decir la pregunta Generadora de diálogo En la clase Y te voy a pedir Apreciado docente Que estás ahí Muchas gracias Por transmitir esta réplica En tu clase Que des un espacio Para que en el chat Los chicos Planteen algo Y lo que queremos plantear Hoy es lo siguiente Si pudieras preguntarle Algo a Dios Algo específico a Dios ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a Dios? No estamos hablando De preguntarle acerca A los misterios De la naturaleza O de los temas Teológicos profundos Estamos hablando De preguntas personales O en relación Con las personas que amas ¿Qué le preguntarías a Dios? Te invito a que allí Des la oportunidad Apreciado docente De escribir Y de conversar Acerca de eso De las preguntas Que le haríamos a Dios Cuando le preguntamos A Dios Ahora escuchamos Su respuesta Y permitimos que su palabra Toque nuestra vida Vamos a orar Y luego vamos a dar el tiempo Para que ustedes Puedan conversar Allí en la clase Y yo también lo haré Porque en la tarde Tengo mi clase Y si estamos transmitiendo Este video También para alguna clase En la tarde De igual manera Estaremos conversando Oremos juntos Padre celestial Que está viendo la réplica Bendice a su docente Que está viendo la réplica Y permite que cada uno De nosotros Como docentes También podamos responder A tu Dios Gracias por escucharnos En el nombre de Jesucristo Amén Si estás viendo El video de la mañana Que tengas un excelente día Si lo estás viendo En la tarde Una buena tarde Con la bendición de Dios Nos vemos esta noche Dios te bendiga Gracias por ver el video